Estoy aquí en la calle Álvaro Obregón, esquina con Uruguay, en Cocorix Sonora, que me acompañan a checar las delicias que aquí se ven. La nieve, la tradicional nieve, raspados, los tostitos preparados, la fruta con nieve, todas las delicias que aquí se sirven en Obispos Cocorix. Más de 60 años de tradición. Vamos a checar la preparación de un delicioso Obispo de Chocolate. Vamos a probar la deliciosa nieve de vainilla con crema de mango. Más de 60 años de tradición. La tradicional nieve de vainilla, deliciosa crema de mango, de aquí de la región. Vamos a ver la deliciosa nieve de canasta. Puedes pedirla de chocolate o de mermelada de fresa. Más de 60 años de tradición. Más de 60 años de tradición. Acabamos de ver unos deliciosos chips verdes preparados. Tenemos servicio de ordena y recoja. Mando al número 6441-194773. Los esperamos en Obispos Cocorix. De 11 de la mañana, 11 de la noche. Todos los días. Más de 60 años de tradición. Más de 61 años de tradición. Más de 61 años de tradición. Gracias por ver el video.